Música En Gijón fui marinero, en los espacios jublar Hoy que ya se va el velero, ya no me pienso marchear Amores tengo por ancla, en el Gijón que yo quiero Un pedacín de cariño, puto más que los luceros Eres de Asturias el sol, a ella le diste el mar Por el muro van les moces, y Asturias en el bogar Y aquí dejo mi recuerdo, con cariño les canto Los recuerdos imborrables que tengo para Gijón Mi Gijón quiero de tanto, y te llevo tan adentro Que río cuando te miro, y lloro cuando te pierdo Amores tengo por ancla, en el Gijón que yo quiero Un pedacín de cariño, puto más que los luceros Eres de Asturias el sol, a ella le diste el mar Por el muro van les moces, y Asturias en el bogar Y aquí dejo mi recuerdo, con cariño les canto Los recuerdos imborrables que tengo para Gijón Los recuerdos imborrables que tengo para Gijón Se encuentra en el Café de Indurra, con su interior modernista Y el Teatro Jovellanos, inaugurado en 1891 Gracias por ver el video